Fue otro bonito día aquí en el Valle de Texas y tuvimos un poco de obesidad, un cielo parcialmente soleado a través de nuestro Valle de Río Grande. Las temperaturas en estos momentos están en los altos ochentas y bajos noventas, noventa en McAllen, ochenta y ocho de Edinburgh hasta West Coast y Harlington, también Brownsville, y estamos en los ochenta y tres grados en South Padre Island. Durante la noche las temperaturas iban a bajar un poco más, estaremos en los altos sesentas en la ciudad de McAllen, Huesoco también, medios sesentas en Rio Grande City, estaremos en los sesenta y ocho grados en Harlingen y setenta y ocho, un poco más cálido en la zona costera South Padre Island, esto es en la mañana y luego para la tarde vemos las temperaturas máximas, más cerca de los noventa y seis en Rio Grande City, noventa y tres McAllen, noventa en Harlingen y ochenta y tres South Padre Island. La humedad está muy baja el día de hoy, ahora que vemos en el pronóstico de la humedad, bueno pues va a aumentar esa humedad. En estos momentos estamos en la categoría agradable, pero será más húmedo durante los próximos días y también vamos a ver la posibilidad de lluvias y tormentas dispersas. Aquí vemos el pronóstico avanzado, el modelo GFS que nos muestra un poco de actividad de lluvia en la zona costera el lunes y luego para el martes, todavía muy cerca de la zona costera, pero yo creo que el miércoles y el jueves es cuando vamos a ver más actividad de lluvia aquí en el sur de Texas, esto es el viernes a las cuatro de la tarde, este modelo no nos muestra mucha actividad, pero yo creo que otros modelos como el modelo europeo, si nos muestra mucha actividad de lluvia, entonces las posibilidades son de 30% el miércoles, 40% para el jueves y el viernes y luego para el fin de semana, el sábado todavía tenemos una pequeña posibilidad de lluvia. Para esta noche muy agradable, las mínimas temperaturas en los 67 grados, un cielo mayormente despejado con máxima temperaturas mañana en los bajos 90, un cielo parcialmente soleado con más humedad, la humedad va a aumentar durante el día y bueno pues la humedad se queda con nosotros hasta el viernes, yo creo que la humedad si baja un poco más para el sábado porque podemos ver un frente frío débil entrando al valle de Río Grande el próximo fin de semana, pero entonces aquí esperamos que las temperaturas seguirán en los bajos 90 para el resto de esta semana, ese es su pronóstico, Alex.